¡Hola! Bienvenidos a otra parte de TEMIGUAY Creo que este ya es el último capítulo Y bueno, hoy no hay intro en forma grande Pero bueno, yo creo que mejor así, ¿no? Ya saben, igual ya saben que si les está gustando Denle like, comenten, suscríbanse Comentenme que otra cosa quieren ver más por aquí Yo tengo muchas ideas, pero yo también necesito las ideas de ustedes Así que bueno, empezamos Chicos, no se imaginan lo tarde que es ahorita Era hace una vez, en un antiguo y oscuro bosque Unos duendes enfrentaron la verdad sobre la oscuridad en la enorme cabaña Vino por la sabia princesa Enloqueciéndola y provocando que los atacara Cuando comenzaron a hacer preguntas sobre la princesa y la oscuridad Los duendes vieron que nadie más en el bosque quería saber la verdad Así que investigaron e hicieron muchas preguntas Y supieron más sobre la sabia princesa de lo que alguna vez imaginaron Pero la búsqueda tuvo su precio La oscuridad era demasiado para la hermana duende Y aún así el hermano duende indagó más y más profundo Hasta que la hermana duende dijo Basta Sí, basta Y así fue como los duendes se separaron de nuevo Dolidos y confundidos Con muchas preguntas sin responder Y muchas heridas abiertas Y muchas heridas abiertas Y muchas heridas abiertas Ahora dice, tú me mataste Yo sabía Ay, yo tengo que ser guionista O una cosa así Dios mío Mataste a tu madre Qué trauma Uy, no, qué horrible sueño ¿Se está quemando algo? ¿Se está quemando la casa? No, no, vaya Ay, qué horrible No, qué es eso ¿Ella misma? What the fuck Solo podía seguir adelante Y encontrar un lugar nuevo para ella en este mundo En donde ya no fuera una verdadera princesa Con una tiara y un hermoso vestido Sino una mujer débil y sola En un profundo y antiguo gusto ¡No! No ¿A qué Todd? Tú me mataste Tú me mataste ¿Qué? Chico, por cierto, creo que ahora tengo un nuevo crush Me gustó mucho Taylor Ojalá que Oscar no vea esto ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¿Sería un buen momento para dejar de fumar y quizá hacer una desintoxicación? No, no. No, no. No fumes. No, no. ¿Cómo pasamos de ser tan parecidos a ser completamente opuestos? Tengo que pensar en otra cosa. Esa pregunta está de más, pero bueno. Eh, 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 eh. Ojalá pudiera comprar un boleto sin regreso al otro lado del mundo. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Qué es eso? Nunca me atreví a mandar estos. Cuando intentaba decirle lo mucho que lo extrañaba, sentía que... Bueno, sí. Bichy, bichy. ¿Podría lavar mi ropa sucia? Ah... Tal vez después. Y lo haré en el inodoro, por favor. Ay... No hay suficiente corrector en este mundo que borre la noche que tuve. ¿La noche? WTF, ¿qué hiciste ayer? Esa, sí. Obtivo 15clock. Vale. Plantas con la página P�릉 Continúa. sẽ mu город. Tampoco. Ay... Cubito. Ay... 비밀. Tuve. expectingouplreating. El brinquenny. Gracias. ¿Eddie se ve tan joven aquí? Sí. Mucho que lo veo. Extraño las cuestas. Los días se cortaron mucho. Será un largo invierno. ¿Qué? ¿Pero qué? Es usted, coño, su madre. Debería ir a comer algo. Me siento muy débil. ¿No hay nada? Dios mío, me asusté. ¿En serio no hay nada para recordar? Me cagué, coño. Quedan muchos meses de vota para nieve. A él no le gusta este tipo de atención, pero en verdad hace mucho por la comunidad. ¿Le dieron plata? ¿O un cheque? No entiende. Necesito juntar todos mis papeles. Tal vez eso me ayudará a concentrarme y a despejar la mente. Ojalá la mamá de Eddie me hubiera enseñado a hacer esto. ¿Hacer qué? Ah, yo también lo quiero saber hacer. En verdad no puedo comer nada en este momento. ¿Cómo que no? Serán riquísimo. Aquí está la carpeta. Necesito mi identificación y recibos de pago. Ok. Éramos familia. ¿Alison? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mierda. Tengo que pensar en otra cosa. Concéntrate. Identificación y recibos de pago. Dios, qué trauma. Bueno, ahora saben todo de mí, excepto mi tipo de sangre. Estamos igual. ¿Qué dice, eh? Tuve mucha suerte con este empleo. Tese y Tom corrieron el riesgo por mí. 2.000 dólares mensuales. Wow. No está nada mal. Gané bastante bien. Para ser empleada a tiempo completo. Creo que me voy a poner a atender en una tienda. Tal vez si le hago algo a Adi, me ayude a tranquilizarme. ¿Algo a Adi? Debería haberme permitido disfrutar más esos viajes. Bruta que fuiste. Ok, no. No entiendo porque estas casas se ven como la mierda. O sea, el blanco se ven como gris, sucio. No entiendo, o sea, debería haberse totalmente blanco o solo los, ¿cómo es que se llama? Los gráficos que les puse, que les puse para que me corren el huevo. Debe ser increíble sentir que perteneces a algún lugar. El que sea. Sí. De verdad no quiero volver a la estación. No después de lo de ayer. ¿Qué pasó ayer, carajita? Ojalá fuera tan fácil cambiar de humor como cambiar un disco. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta casa es grande. Adi quería mucho a su misca. ¿Será Adi? El mundo se siente muy pequeño en este momento. Tengo que encontrar como despejar mi mente. Sí, por favor. ¿Qué es eso? De cartera. Aquí está mi identificación. ¿Por qué más? Este lugar nunca fue más que una casa de solteros. Plané tantas cosas por hacer. Hice muchos sacrificios. ¿Y cómo me pagas? ¿Cómo te pago? Mintiéndome a la cara. ¿En qué te mentí? ¿Tú no eres mi hija? No. No soy tu hija. Mi tribu merece algo mejor. No entiendo. O sea, ¿qué? Cálmate, Alison. Tienes que dejar de torturarte. Solo toma tus recibos y lárgate de aquí. ¿Será que me saltea un capítulo? ¿Qué está pasando aquí? Me pregunto si algún día volveré a saber de Tina. ¿Qué pasaría si solo hubiera hecho mi maleta y me hubiera ido? Sin mirar atrás. Ajá. Sí. Ajá. Me está asustando. ¿Y eso? Últimamente no he tenido tiempo para hacer bocetos. ¿Eh? ¿Esto boceto de queso? ¿Jardinría? No entiendo. Joder, qué puto miedo. Ojalá hacer unos tiros a la canasta y me ayudara a olvidar todo esto. Me pregunto qué pensaría Michael sobre todo esto. ¿Sí entendería? No sé. No tengo ganas de escuchar nada en este momento. No pasa nada. No es nada. A ver, ¿te ve? Es lo que me falta, no me acuerdo. Comida. De verdad no puedo comer nada en este momento. Bueno, jodete. No existe en el mundo un té fuerte como para desaparecer este ánimo que tengo. Si tan solo me dijeras qué pasó ayer. Estoy perdida. Nos vamos a subir porque creo que lo que estamos buscando no está aquí. No me puedo ir sin todas mis cosas para la solicitud. Sí. Me estoy preparando mentalmente para que haya otro... otro susto. ¿Y esto? Los documentos no están allá abajo. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y aquí? Eddie se veía muy preocupado cuando llegué a casa anoche. Siento como si mi cerebro estuviera lleno de monos aulladores en este momento. O sea, ella dijo simplemente, vámonos y ya. Me alegro que nunca haya presionado para cambiarme el apellido. Buena gente, señor. Aún no puedo creer que Eddie nunca me dijo que él pagaba a Fire Whip. Muy buena persona en realidad. Me cuido muy bien. Eddie debe haber ido y venido de Juno a estos espectáculos antes de quedar atrapado aquí cuidándome. Pero eso a él no le importó. Te cuido. Ah, quieto. Creo que no conozco a ninguna Claire en The Lost Crossing. Pero no debería estar fisconeando aquí. Ok. ¿Por qué se lo pusiste ahí se va a dar cuenta? No lo he escuchado tocar en un tiempo. Solo está ahí empolvándose. Una guardiana de secretos en su guarida secreta. ¿Qué? Tal vez haya algo en el libro de los duendes que me ayude a descifrar esto. No, no hay nada. Chao. Qué huevo con ese libro. Esto es personal. ¿Qué? Guau. ¡Ah! ¿Qué pasa contigo últimamente? Si quieres ayuda. De acuerdo, concéntrate. Todavía me hacen falta algunas cosas. Dios, este huevo está ahorita de infarto. Me quiere matar de un susto. No. Ah, entonces no hay nada aquí que me sirva. Bueno, en fin, no sé qué es lo que me hace falta. Porque no paré mucha bola. Esa cara, ¿qué? Ah, ya, cállate. Alison, no empieces. Los documentos no están allá abajo. ¡Mamá! Le dije que quería dejar estos recuerdos en paz. Pero no me hizo caso. Qué reino. Hermano, hermana. Nos cuidamos entre nosotros. Eso fue lo que dijiste. Pero no lo dices en serio, ¿cierto? Son simples palabras. Me dejaste a Lizón. Sin nadie y con miedo. Dios mío. Tú me paras los pelos. Ay, ¿qué carajo me pasa? Dios mío, señor. Aquí no. ¿Eh? ¿No estabas triste? Ahora de repente aquí nada. Pero bueno. ¿Eh? Dios mío. Ok. ¿Y esto? Aquí están. Ok. Sé que falta otra cosa. Ok. Tengo todo lo que necesito para la solicitud. Ah, ya. Ok, ya. Ok, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? ¿En dónde dejé mi teléfono anoche? Tengo miedo. No lo conseguí. No lo conseguí. ¿Aquí? No, aquí no está el teléfono. ¿Y ahora dónde carajo está? ¿Ahí? ¿Tampoco? Lo estoy escuchando por aquí. A ver, vuelve a sonar. Aquí. Justamente en un sótano. Me voy a preparar. ¿Quién cuya la madre deja su teléfono en el sótano? O es un pinche recuerdo. Preparate para el susto. ¿Miria? Hola. Soy tu mamá muerta. ¿Dónde sí los monstruos se esconden en la oscuridad? ¿Vuelan a la luz a la luz? ¿Pero qué? Prepárate para el susto. Yo. No, 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 no. No puedo lidiar contigo ahora. Ajá. ¿Dónde está? Aquí no. A ver. No. ¿Aquí no está el teléfono? ¿Qué coño de ese teléfono es aquí? Aquí no hay ningún teléfono. A ver. Me estoy escuchando. Creo. Tampoco. Qué loca, mano. Qué loca. ¿Y esta caja? ¿Ah? ¿En dónde está? Alison. La única que deja su teléfono es un garaje. Dios mío, me paciencia. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué está haciendo aquí? Eso mismo me pregunto yo. Contesta, pues. Hola, Di. Por fin. Me estaba empezando a preocupar. ¿Por qué no contestaste? Sí, lo siento. Yo no traía el teléfono conmigo. Ok. Solo quería asegurarme de que seguía el plan de ir a almorzar. Ah, sí. Por supuesto. Me estoy arreglando ya. ¿Ah, sí? Porque parece que te desperté. Eso es lo que parece. Como sea. Todavía tengo varias cosas que hacer antes de poder irme. Pero ahí estaré. De acuerdo, cariño. Nos vemos pronto. Cálmate, Alison. Ya. Toma el archivo. Vístete. O sería lindo hacerle un regalo a Di. Brillante idea. Aún me tiemblan las manos. Te extraño, cachorra. ¿Qué? Ah, el cachorrito. ¿Qué regalo le vas a hacer? Eddie ha estado muy ocupado para pescar. Sé que lo extraña. Ah, también pesca. Todo el mundo le gusta pescar aquí. ¿Y mi libro? No estaba en el estado mental correcto para hacer algo ayer en la noche. Debería volver a intentarlo. Pero está bonito. No sé qué vergas lo que has, pero... ¿Qué es eso? Tyler y yo deberíamos salir en bicicleta. Cuando todo se arregle. ¿Alguien tocó? Buenos días. Hola, Ali. Hola. ¿Quién es? Hola, chicos. ¿Qué hacen aquí? Tessa y yo nos preocupamos después de que te reportaste enferma. Ah, Tom. Está ocupada en la cafetería, pero mandó pastel de coco, ya que tú no irás para el almuerzo. Qué amable, Tom. Gracias. Voy a ir adentro. Me estoy congelando aquí afuera. ¿De verdad él no está enamorado mío? O sea, de Ali. Ok, gracias. No, ¿está Tyler por aquí hoy? No. No, él está ocupado. En la vieja casa. Ya veo. Debe ser difícil vender el lugar donde crecieron. Muchos recuerdos, ¿no? Ah, está bien. Lo superaremos. De verdad lo espero. Bueno, Tessa me habló un poco sobre lo que pasó en el cementerio. Sí, lamento que se haya puesto tan intenso. Es que necesitábamos entender por qué Mary Ann hizo lo que hizo. Sobre todo Tyler. Ah, claro, por supuesto. Ella entiende eso. Ninguno de los dos dijo algo que ella no pensara desde antes. Pasó años culpándose a sí misma. Bueno, ella no fue la única involucrada. Había muchas culpas que repartir. Me alegra que puedas ver eso. Parece que tu hermano, bueno, no perdona tan fácil, ¿verdad? Ha sido muy duro. Sobre todo con Eddie. Le di culpado. Pero los dos estamos cansados de que nos mientan por nuestro propio bien. Sí, por supuesto. Es completamente entendible. Aunque... Lamento que tú estés sufriendo todas las consecuencias. Escuché sobre la pelea con tu tío. En verdad espero que tu hermano valore tus sacrificios. ¿Lo hará? Digo, lo... Lo hace. Perdón, pero estoy bastante cansada. Oh, claro. Te dejaré descansar. Dile a Michael que no hay prisa porque vuelva. Debe haber un frío de cojón. Gracias por venir, Tom. Adiós. Cuídate. Perdón por abandonarte allá. ¿Un consejo? Si Tom te lleva a algún lugar, evítalo. ¿Habló sobre las nuevas barras de chocolate? Sí. Y lo que le hacen exactamente a su digestión. ¿Qué pasa con él? ¿Ahora es libre? ¿Qué le pasa? No lo había visto tan ansioso por querer ayudar. Creo que él y Tessa están legítimamente preocupados. Además, ir de puerta en puerta es parte de hacer campaña, ¿no? Sí, supongo. ¿Está preocupada de que yo lo demande? Puede ser. Sírvete unos waffles si quieres. Es la forma de Eddie de decir estoy preocupado por ti. Ay, qué tierno. Pero tomé un gran desayuno. Así que estoy bien. Ah, bueno. Yo no sé, tú, pero yo de verdad necesito irme de Delos Crossing. Bueno, pronto estaremos en camino, ¿cierto? Cierto. As you know. No lo sé. Tengo la sensación de que me voy a venir abajo y me quedaré atrapada. Por siempre. Eso no va a pasar. Tenemos un plan. Bueno, gacha. Me alegra que estés aquí, Michael. Gracias por venir. Café y una cara conocida. Es justo lo que recetó el doctor, ¿no? Solo tengo ganas de estar acurrucada enfrente de la TV todo el día. Por fin veré ese maratón de la última temporada de Las Brujas de Eldam. Entonces hazlo. No. Sacaré mi flojo trasero a almorzar con Dee. Allison. ¿Qué sucede? ¿De qué? Todo se está lleno a la basura. Tyler y yo nos peleamos anoche. Estaba muy emocionada por tenerlo de regreso. Pero, ¿y si diez años fue mucho? ¿Y si ya cambiamos? No lo creo. Diez años. Solo necesitan volver a conocerse. Comiencen por lo pequeño. Descubran cuál es la comida favorita del otro. Y luego construyan lo importante. Sí, eso tiene sentido. Los últimos días han sido duros. Está completamente bien sentirse abrumado. Lo vas a resolver todo. Las familias están jodidas. Son fábricas para joder cosas. Tienes razón. No. Solo necesito relajarme. Entonces, tal vez esto te anime. Creo que encontré el lugar perfecto. Míralo. Increíble, ¿no? El depósito es un poco alto, pero tiene dos habitaciones grandes y vista hacia el canal. Cariño. Vas a renunciar a nuestra casa para vivir en esta horrible caja. ¡Ay, Dios! Alison, Alison, mírame. ¿Estás bien? Solo... 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 Solo necesito sentarme. Está bien, aquí estoy. ¿Qué sucede? Cuéntale a Michael sobre los recuerdos, ¿no? ¿No lo cuesta? Sí, eso no suena loco. Los chicos y Eddie y... Solían ser solo cosas que estoy segura de que sí pasaron, pero... Ahora las veo en todas partes. Gritando cada mal pensamiento que alguna vez tuve sobre mí. No sé cuánto más resistiré. Eso sí que es fuerte. Lo siento, ya... ¿Te había pasado algo así antes? Después de que murió Marianne, tuve muchos ataques de pánico. Pero nada como esto. Ven aquí, Abby. Te entiendo, ¿ok? Te entiendo. ¿Cómo así que me entendí? Debes pensar que estoy completamente loca. No. Creo que... Pasaste por cosas muy fuertes. Y nunca lo trataste con nadie. ¿O sí? Sí. Busqué terapeutas varias veces, pero... Todos están muy lejos y son muy caros. Bueno. Tú sabes por lo que pasé en 2011. No sé si hoy estaría aquí si no hubiera recibido ayuda. Y tienes el dinero que recibirás por la casa. Para nuestro departamento en Juneau. No quiero quedarte mal. Mira, sé que odias decepcionar a las personas, pero primero tienes que ponerte tu propia máscara de oxígeno. Yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Y también Tyler. Gracias. Lo intentaré. De verdad, necesito trabajar hoy en la casa, pero Tyler se está quedando ahí. No estoy lista para enfrentarlo. Si quieres, yo podría ir allá. Para ver cómo se siente y si está listo para hablar. Claro. ¿Qué opinas? Yo creo... Yo creo... Sí. Sí, sí, sí. Sí. Qué bueno que vaya. Sí, eso podría funcionar. Aunque espero que hable contigo. Nunca ha sido el mejor para abrir nuevas. ¿Seguro? Sí, claro. No me importa intentarlo si arregla las cosas entre ustedes. Carajo, llegaré tarde a mi almuerzo con Dil. Todavía no tengo que cambiar, pero te puedo dejar en la tienda si quieres. Claro. Gracias. No, Michael. Gracias a ti por escucharme. Oh, mi bebo, el amigo. Y mi próximo cuñado. Hola, Di. Hola, hermosa. ¿Estás bien? Porque, amiga, te ves fatal. Yo no he dormido bien, pero aquí estoy, para que veas cuánto te quiero, ¿eh? Oh, como sea, siempre me alegra almorzar con amigas. Solo espérame cinco minutos para terminar este papeleo. No hay prisa, necesito dejarle unas cosas a Eddie. Está bien. Si quieres, sírvete pastel de fruta. La señora Romero lo mandó porque atrapé a la exhibicionista. Está en la sala. Rápido, antes de que crees que se acabe con él. ¿Pastel de la señora Romero? Ay, qué visionita. Ya voy. Ahí te veo cuando termine con esto. ¿En qué estás trabajando? El comisario detuvo una camioneta por exceso de velocidad y encontró en la cajuela casa ilegal. Nunca aprenden, ¿cierto? No. Ok, ¿cómo le haces para no engullir esto de inmediato? ¿En serio? Es mi tercera rebanada. Son algo que yo haría. Y a ver qué puedo hacer por aquí. Creo que puedo ir para acá. Buenos días. Hola, señorita Ronan. Hola, Greggs. Hola, Alison. ¿Qué haces por aquí hoy? Solo necesitaba darle unos papeles a Eddie. El comisario está ocupado, pero déjaselo en su correo. Ah. Sí. Oh, estas parecen vallas. La señora Romero las debe haber congelado en verano. Oh, sí, ella se toma muy en serio la cocina. Muy en serio. Yo quiero... ¿Alguien planea limpiar esto algún día? ¿Qué asco? ¿Qué asco? What the fuck? Uy, no, de verdad. Yo no podría tener eso así en mi trabajo. Ah, espero que nadie haya salido lastimado. No hay nada que ver. Me encanta el olor de este jabón. Qué asco. Eh... Que no me odian odiosos. ¿Y eso? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué trama Greg con eso de las cámaras de seguridad? Por fin se decidió a poner las cámaras de arriba. Lo tenía que hacer hace meses. Este pastel de fruta se ve delicioso. Greg lleva todo el día quejándose sobre su dieta, pero no engaña a nadie. ¿Qué? Dios. Esa que ya no podemos entrar a ver nada. Espero que Rosy se mejore. Debe tener algo terrible. Intenta no pasar mucho en tu cuadro. ¿Por qué? Lo siento. Ah. Gracias. 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 Parece que Eddie está ocupado. No debería molestarlo. Probablemente no debería escuchar escondidas, pero... Me admiro, señor. Comisario. Comisario, fue algo que quería. Una mala decisión, pero puede quedarse con la carne, si no está. Y le prometo que no volverá a comer. ¿Le parece bien? Eso es un favor, señor. Hoy que se enfrenta múltiples delitos, violación de licencias, posesiones de calde y calde, estoy seguro que no quiere agregar este tipo de soborno o de calde. Lo siento. Tengo que dejar esto en el buzón de Eddie. Lo entiendo yo. No, pero se trata de cultura de calde. También el respeto. ¿Qué te pasa? No tengo nada más que respeto por la ley. Mi tío está ahí. Le da su merecido a ese chico. Él acaba de llenar a un don y mejor momento. ¿Podría quitarle su licencia de que sería por alguien? ¿Por qué? Créame. Esto es todo lo mal, señor. Será mejor que no lo vuelva a ver en el don. Creo que debería dejar aquí los papeles. Eddie estará ocupado un rato. Sí, señor. Conmigo el señor. ¿Por qué? Gracias. 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 Ya no us me haré más. Me pregunto cómo se siente mi tío por qué me voy. Debería tomar un pedazo de pastel antes de que Greggs acabe con él. No me digas. ¿Postre de almuerzo? Cool, ¿verdad? Muy cool, sí. Siempre me ha gustado lo dulce. Me lo heredó mi mamá. Cocinaba casi todos los días. Aunque necesito empezar a tener cuidado. Órdenes del doctor. Quizá a Brendan también le guste. Ese chico sí que come. Linda está muy preocupada, pero... Está creciendo, ¿no? Necesita energía extra. Quiere inscribirse en lucha y... En serio, se está esforzando mucho. A veces extraño tener 14. No mentías sobre el pastel de frutas. Debe ser el mejor que he hecho en la vida. ¿Verdad? Ok. ¿Qué comes? Pai de trucha y... Rábano negro. Estoy a dieta. ¿Una dieta de pastel? Oye, shh, shh. No diré nada si tú no lo haces. ¿Qué lees? Ah, es sobre la huelga en el muelle. Y los problemas que esas personas están provocando. Odio las huelgas. ¿Qué es esto? ¿París? ¿Francia? Por favor. Solo así la mayoría de las personas logran que las escuchen. Hola, Greggs. ¿Tienes planes para unas largas vacaciones? Probablemente iremos a Anchorage para Acción de Gracias. La hermana de Linda vive por allá. Pero también estoy planeando en secreto un viaje familiar a Nueva York para Año Nuevo. Llevo dos años ahorrando y lo arreglé con un correo electrónico falso. Eso suena increíble. Me encantaría ir ahí algún día. Será el último viaje con Lauren antes de la universidad, así que... quería que lo valiera. Estoy segura de que todos lo pasarán increíble. Hola, Greggs. ¿Y bien? ¿Cuál es la base criminal de The Lost Crossing últimamente? Cazadores furtivos, vandalismo, algunos casos sobresalientes de indecencia pública. Nada muy grave. Lo cual está bien por mí. Lo aburrido es bueno. No como en Juno. Mi hija siempre me molesta para que me mude allá, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Juno es increíble. Siempre hay cosas que hacer y hay... Drogas, por eso. Los delitos son el doble del promedio nacional. Llegan personas quién sabe de dónde todo el tiempo. Oh, no sabía eso. Ay, lamento no espera. No te preocupes. No lo vas a creer. Atrapamos al ladrón del correo. Adivina quién era. ¿Quién era? ¿Quién coña la madre qué? Déjame adivinar. ¿Un chico aburrido? Equivocada. Es un mapache. El más buscado de Delos Crossing resultó ser un panda polizón de la basura. Y así es como comienzan las leyendas. De cualquier manera, cariño, lamento dejarte plantada, pero debo llevar rápido a este pequeño a control animal ahora mismo. Será mejor quedar para otro día. Ah, está bien. Claro, entiendo. El deber llama. Gracias. Bueno, hay que intentarlo de nuevo. Me siento mal de haber faltado a tu cumpleaños. Pensé en hacerte algo, pero tenía poco tiempo. Así que... No, lo entiendo. Con tu hermano de regreso ahora sé cuáles son tus prioridades. ¿Qué? No, 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 no es... Cálmate, solo estoy bromeando. De verdad, ya me tengo que ir. Oye, te llamo después. Ya, pero no pudo ir. He intentado dormir, ¿de acuerdo? Adiós. No pude ir acompañada a la amiga. Dios. Si pues se llevó al hermano. Allá van mis planes para el almuerzo. Oye, tu hermano no se te pegó hoy. No. En verdad no quiere mostrar su cara por aquí después del desastre que hizo ayer, ¿cierto? Sí, lo lamento. Se salió de control. Tranquila. Sabemos que no fue tu idea, pero... Mira, nos preocupamos por ti. Esta no es la Alison que conocemos. ¿La Alison que conocen? Sí, la mujer dulce e inteligente que nunca ha lastimado a nadie a propósito. Sé que ustedes y el comisario hicieron las paces. Pero les juro, eso lo consumió. Ya va. ¿Qué? Mira, hicimos lo que tuvimos que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer para obtener lo que necesitábamos. Claro. Muy bien. Me van a arrestar. Solo quiero que tengas cuidado. Me van a arrestar. Hago esto desde hace mucho tiempo. ¿Y las personas? La mayoría no cambian. Incluso cuando queremos que lo hagan. Me van a arrestar. Mira, estoy muy cansada. ¿Podríamos no hacer esto? Alison, me agradas. ¿De verdad? Te conozco desde niña. Me van a arrestar. Estable. No causas problemas. ¿Verdad, Iler? Digo, si él cae, no te arrastra con él. ¿Ok? Yo no, no puedo. No puedo hacer esto. ¿Estás bien? Por favor, solo suéltame. Necesito aire. Necesito aire. ¿Qué? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Tayler? Contéstame, por favor. Carajo, ¿por qué me está ignorando? ¿What the fuck? ¿Será que Tali es tan problema? No puedo respirar. Para, por favor. Pero es que le da un ataque de pánico, algo así. ¿Pero qué tengo que hacer? Pero dime, ¿qué coño tengo que hacer? Mide el tiempo que me tienes presionado y suelta para ayudar a la lucha en respirar. Mide el tiempo que me tienes presionado. ¿Ok? Un, dos, tres, cuatro. No entiendo. Solo tengo que inhalar. Exhalar. Seguir los ciclos. Solo un poco más. Los latidos se estabilizan. Espera. Lo estás logrando, Alison. Lo estás logrando. Lo estás logrando. Estoy bien. Estoy bien. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Sí. ¿Es una mentirilla? Tengo miedo. No sé cómo serán estas personas. ¿O cuándo volveré a verte? Todavía podemos deshacerlo. Podemos decirles la verdad. No hay manera. Ya está hecho. Punto final. Estarás ahí para hablar por nuestra voz si lo necesito, ¿cierto? Por supuesto. Será casi como si siguiéramos juntos. Es hora de irnos. Vámonos. Comisario. Un segundo. Hola, niñas. Yo... Regresé a la casa y... Tengo algo para ustedes. Sé lo mucho que esto significa. Gracias. Gracias, Sam. Ah, niña. Yo... Es solo un hasta luego, ¿ok? ¿Alison? ¿Qué haces afuera? Está helando. Solo... Necesitaba aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ratoncito? No. ¿Cómo me trata mi pa? Creo que tú me notas que eres pánico. Qué feo. Todo va a estar bien. Entra para que te calientes. Después hablaremos de lo que pasó. ¿Qué pasó? Lo siento. Esta mañana ha sido tan... Estoy avergonzada. No lo estés. No has tenido un ataque en mucho tiempo. ¿Qué sucede? He estado tan equivocada. Sobre todo. ¿Tyler dijo algo para hacerte sentir así? No. No fue... Fui yo. Yo le fallé. Una y otra vez. Me parece que has hecho todo por ayudarlo. Tú no entiendes. Ali, cargas demasiado peso. Con Tyler de regreso. Y con lo de mudarte. Y ya es hora de dejar ir este asunto que claramente te estresa. Si te refieres a Marianne, no puedo. Eso se lo debo a Tyler. ¿Ah, sí? No sé por qué siempre te has culpado por eso. No fue tu culpa. Eh... Me va a arrestar, así que... Solo espero poder olvidarlo todo. No volver a pensar en eso nunca. Nunca. ¿Qué? Entiendo. Créeme, entiendo. Pero hay formas de aceptarlo. No puedes dejar que te persiga todo el tiempo. Mira. Tú no eres tu madre, ¿sí? ¿De qué hablas? Te iba a contar. No sé qué fue, pero nunca la dejó. No puedes vivir con el mismo error. Dile a esos fantasmas que se vayan. No lo digas. No lo digas. Tyler también me dice eso. Así que están de acuerdo en algo. Pero... Yo no estoy segura de poder. Tal vez... Creo que por fin es hora de que lo hable con alguien. Es mi culpa que no lo hayas hecho. Me educaron de una forma escéptica. Pero no hay vergüenza en pedir ayuda. Por favor. Solo haz lo que necesites. Yo te apoyaré en todo. Gracias, tío. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Exhausta. Pero no como si estuviera a punto de tener un infarto. Así que es ganancia. Hace rato me estaba acordando de algo. No sé si realmente sucedió. El día que Tyler se fue a Fireweed, ¿Sam vino con algunas de nuestras cosas? Sí. Sí, así es. Lo hizo. Lo hizo. ¿Qué tan cercano será a Mary Angel? No sé exactamente. Pero se preocupaba mucho por ella. Ajá. Su... muerte lo conmocionó. Sí. Iba mucho a nuestra casa. Arreglaba cosas, sacaba animales. Sé que no encontraste nada sobre quién era nuestro padre biológico. Pero, ¿alguna vez se te ocurrió que podría ser Sam? Uf. Bueno. Tu mamá y él eran cercanos, así que... Es una posibilidad, pero... Nunca encontré alguna prueba, ¿no? Debería ir a hablar con él. ¿Segura que es una buena idea? Mejor descansa. Tengo que hacer esto. Y no solo por Tyler. Por mí también. Te quiero, tío. Gracias por todo. Te llamo luego. Ok. Tú puedes. Eh, ahora Sam. O aquí. Eh, ¿por qué suena tan feo? ¿Qué suena mojado? Quiero ver a mi hermano. Quieto. Y ya. Bien. Hagamos esto. La familia, es la familia. Maldito. ¿Qué? Ya puse los elevadores ahí. Oh, alguien y yo. Eh, eh, eh. Hola. Hola, Sam. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Qué haces? Ah, mi primo Billy compró una vieja lancha de motor, pero ese bobo ahogó el motor al sacarla. Ah, me dije que yo lo arreglaría. Ah, no puedo poner la cadena ni las tapas de las válvulas. Así que, así que, ¿necesitas algo? Esperaba que, ah, en realidad quería ver tu bote. Eso es todo. Hmm. Sí. Ok, aquí está. A ver. ¿Ese? ¿Y tú? Así que, ah, estaba en la estación y estaba pensando algunas cosas. Sí. Nos conoces desde hace un tiempo. Toda su vida. Vomitaste sobre mi camisa de mezclilla. Ah, ese es un lindo recuerdo. Sí. ¿Eso? Ah. El artículo de la acidificación de los océanos es preocupante. Hmm. ¿Qué es eso? Ah, hay un artículo en el periódico de hoy sobre cómo está arruinando el cambio climático al océano. Hmm. Sí. Ah, los peces están flacos. Cada vez se ven menos ballenas. No sé hacia dónde vamos, pero... Seguro vamos hacia allá. Hmm. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano? ¿Qué vas a decir a todo el mundo que se pilaron? Hmm. Hmm. Travesuras hará hoy. ¿Quién sabe? Hmm. ¿Ok? Hmm. 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 Todo es culpa de mi hermanito. Es él en paz. Hmm. Hmm. ¿No ha visto tu bote en el agua desde hace un tiempo? Sí. Era ese momento del año que le toca salir del agua. Hmm. Eso parece mucho tiempo para un mantenimiento de rutina. Bueno, ya sabes. No es que la puedas sacar. ¿Quieren que el viejo Sam se seque un poco? Ah, sí. Sí. Eso parece sensible. Hmm. ¿No se permiten plátanos a bordo? ¿Es en serio? Claro que sí. No es solo superstición. Una vez, un novato subió una a bordo. Bueno, no te imaginas el día que tuvimos. What? Te escucho. Navegaba 80 kilómetros pacífico adentro y reventábamos por la pesca de la mañana. Comenzamos a jalar las redes cuando se enredaron todas en las hélices. La maldita cosa se volvió inútil. Nos detuvo a kilómetros de tierra firme. Yo. ¿Y qué hicieron? Echamos el ancla y tuve que nadar y cortar la red. Claro, cuando por fin logramos arreglar la maldita cosa e íbamos de regreso, ahí estaba en el horizonte. Una espantosa tormenta. Pasamos al regreso montando las olas más grandes que he visto en mi vida. Median unos 10 metros, te lo juro. ¿Todo por un plátano? Todo por un plátano. Wow. ¿Cómo está él? ¿Cómo va lo de la casa? Lento, hay mucho que hacer. Claro, digo, hay una vida completa. Vidas, ahí dentro. Es una lástima. ¿Qué me quieres decir con eso? Tardarás mucho. Esperaba que pudiéramos hablar. No necesito los oídos para arreglar un motor. ¿Qué sucede? Yo... Yo, eh, bueno, eh. Ay, en serio, no le vas a decir nada. Ese maldito de Billy que compró una... carcacha... oxidada. ¿Tienes algún problema? No puedo aflojar estas tuercas porque el idiota de mi primo las dejó oxidarse. Tengo una lata de removedor de óxido por ahí. Si la encuentras, ¿me la pasas? Oh, ah, claro. Ah, mm, mm, ya. Tengo que hacer las cosas por los demás. Una colección impresionante. Si quieres algunos, tómalos. Ya no navego en realidad. Ah, ah, gracias. Ay, no, yo no quería salir. Ay, carajo. Las tuercas... Están... Adoradas. Guau. Ese es un sextante muy bonito. Seguro que sí. Un regalo de mi tripulación por mi cumpleaños. Eh... Es hermosa. Ja, ja, ja. Estos días prácticamente sirve de decoración, pero... Me gusta mucho hacer cosas a la antigua. Oye, una enciclopedia de astronomía. Yo la tengo. Oh, sí. Es buena. Muy detallada. No sabía que te interesaba la astronomía. ¿Cómo se supone que vas a navegar si no sabes nada de Orión? Pero no te salgas, matita sea. Ah, esta me la sé. La introducción se quedó en mi cerebro para siempre. Tu madre me la dio. Me puso a pensar mucho. ¡Bueh! ¿Comida? ¿Una pizza? Bueno, toma tu guayna. Oye, Ali, ve si tengo... ¿Esto ayudaría? Oh, ah... Gracias, pero eso no es. Está... En una lata roja. No soy una princesa. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¿What? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me pegué en el dedo con esa estúpida llave! Pásame una gasa. Está en el armario de allá. ¡What the fuck! ¿Qué armario? ¡What? ¡Ajá! Viejo, que no pone cuidado. ¡Ah! ¡Salté, pues! Creo que tengo gasa en un armario junto al fregadero. Toma, pae. ¡Ay! ¡San! ¿Eres nuestro padre? ¡What? ¿A ti? O sea... No. Supuso que algún día me lo preguntarías. ¡Ah! Es mi padre. ¿Y? Ojalá lo fuera. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Lo siento, Ali. Pero el hombre que estás buscando... No soy yo. ¿Quién? Ok. Supongo que te voy a creer. ¡Hey! No tienes derecho a venir aquí y enojarte conmigo por algo en lo que no tengo nada que ver. No creo que esté metiéndome. Pero estaba tan cerca. Pero ustedes dos eran muy cercanos. ¿Qué? Sé que significaste algo para ella. Ah, bueno, sí, pero no. ¿Cómo parece ser un padre? ¿Honestamente crees que los hubiera dejado crecer sin un padre? Podré ser un vago, pero... Cobarde no soy. Pero tú debes saber algo. No, en serio. Tu mamá, ella nunca... Mira. ¿Nunca qué? Solo éramos amigos, amigo. Ve al viejo Sam. Ninguna mujer como Mary Ann pensaría dos veces en mí. Ah, pero a ti te gustaba ella. Estoy harta de esto. Estoy harta de desifrar todos los malditos secretos de Mary Ann. Yo no... No la entiendo. Quiero odiarla. Y mucho. Pero ni siquiera sé quién era. Ven conmigo. Te quiero enseñar algo. No sé, pero creo que me va a atacar. No sé, pero creo que me va a atacar. Pasa, pasa. ¿Eh? ¿Cuándo fue la última vez que rompiste una ventana? Esto no me importa. Ven aquí. Ya va. Que tengo que hacer mi ronda de... Qué elegante primer oficial de cubierta, Gansky. Ah, ¿qué es eso? Estas fotografías. Oh, bueno. Eso fue... Hace... Mucho tiempo. ¿A dónde viajaste? Trabajé en la ruta del sureste de Asia. Vietnam, Camboya... Por ahí. Guau. No sabía que tenías mundo. Bueno, trabajé en uno de carga, así que no tenía muchos permisos para bajar a tierra. Pero, ya sabes, no hay ningún otro lugar en donde mis piernas se sientan más firmes que en la cubierta de una nave, conduciéndola hacia un profundo horizonte azul. ¿Qué hacías a bordo? Trabajaba en la cubierta. Comencé dando mantenimiento. Recolectaba basura, limpiaba el casco. Subí de rango a navegación después de un tiempo. Claro. Por eso las sextante. ¿Son sus hijas o nosotros? Vamos a abrir esta monda. Debe oler a sobaco. Sí, mija, porque entre el aire. Huele... Mucho mejor. Como a pata. Me encanta esta ponte de tus manos. Ay. Vergas del zodiaco. Venga, pero hasta se meten en la computadora. Si eso hace que se venda la casa, hace que se venda la casa. No vas a ver nada. Tiene 29 años. ¿Por qué hay un sartén quemado en tu basura? Ah, sí, sí. Ah, me quedé dormido cocinando. Me alegra que sigas con nosotros. No, 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 no. Está arriba y se está la factura. O sea, y se me deja, bueno. Qué hueva leerlo. ¿Qué suena? ¿Por qué coño es suena así? ¿Te quieres cenar? Ya va. Cocinando. Me alegra que sigas con nosotros. Plan alimenticio. Huevo y queso con pan tostado. Almuerzo, sándwiches de atún. Cena, espagueti... Esto no es una dieta. Avena con yogur, fruta y miel. Almuerzo, so... Sobre. Cena, pesca del día. Miercoles, desayuno. Omelette. Sándwich de pavo. ¿Cómo le falta un padellón aquí? Sí, ya voy. La ticha, la ticha, la ticha, la ticha. ¿Qué es todo esto? What the fuck? Yo, ah... Guardo algunas cosas. Ya va. Ya no hay más nada que ver. Porque me encanta chisme. A ver. Dale, besito. ¿Qué es todo esto? Toma. Yo, ah... Guardo algunas cosas. Ya va. Bella, pregúntate si podía verla. Primero. Mira, listas. ¿Eh? Se ve... Feliz. Hmm. Lo estaba. ¿Ese eras tú? ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué traes un sombrero cuadrado? Eh, se quedó. Ah, fue cuando por fin conseguí mi licencia de capitán. Eh, eh, eh. Mary Ann me motivó. Me hizo utilizar ese estúpido sombrero cuando fui a hacer mi juramento. Era pareja. Laura se llevó esta. Llevábamos meses trabajando en ese granero. No. Fue un problema cubrir ese techo. La lluvia se seguía filtrando en el ático. Espera. ¿El granero tiene un ático? Oh, sí. ¿No sabías? No. No nos dijo. ¿Esa es una escotilla? Sí. Me... Me hizo cerrarla. Me dije que iba a ser muy complicado poner heno allá arriba, pero... Dijo que no le importaba. ¿Sabes que hay algo? Se notaba que no quería hablar de eso, así que... Lo respeté. Bueno, tendremos que vaciarlo para la venta, así que... Supongo que lo sabremos. Tengo miedo. Ali, ¿de verdad seguirás con esto? Tengo miedo. Es como ya te dije, esa casa era todo para tu mamá. Es... Lo... Único que nos queda. No puedes deshacerte de ella. Eh... Ojalá que no me tire una botella. Lo siento. Sé lo difícil que ha sido para ti. No me tires una botella. No me tires una botella. Tengo miedo. Lo he hecho, he hecho está. ¿Te ayudaría a hablar con alguien sobre esto? Alguna vez te hablé de cuando me rompí la pierna. Me rompí la espinilla... En tres partes. No pude moverme durante un mes. Inútil para todos. Estaba tan deprimido que no me podía ni pararme la cama. Pero tu mamá... Ella no lo aceptó. Me levantó una mañana y me llevó a un lindo lugar en el puerto. Vimos los botes ir y venir. Toda la mañana. No puedes dejar que te definan las partes que están rotas. Eso me dijo. Tienes que encontrar una forma de funcionar con lo que tienes. Eso sí es verdad. Pienso en eso mucho. Debes... recordarlo. ¿Se va a quedar dormido? Se quedó dormido. No puede ser. Y no vi las fotos del cajón. Excelente. ¡Sé! No. 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 No, 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 no. Para arriba. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí recordando? O tratando de recordar. ¿Qué pacha, Tyler? ¿Qué pacha? Deberías de dormir. Escucha, si quieres estar solo me iré. Pero si quieres desahogarte, no iré de chismoso. ¿Viste a Alison? ¿Y cómo está? Sí. Fui a ver cómo estaba esta mañana. Debería caerse de tu cabello. Estaba muy mal. Lo que pasó entre ustedes dos la devastó. Mira, no quiero arrastrarte a esto. Bueno, ya estoy en ello. Y tú te ves fatal, así que... Tengo muchas cosas en la cabeza. Bueno, yo conozco algo que es bueno para eso. Como alguna vez un hombre sabio dijo, la pesca es la cura para las heridas del corazón. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo pensaba que era otra cosa. ¿Ese hombre sabio eras tú? Oye, como ya te dije, tengo que escribir mi legado. ¿Cuento contigo? No lo sé. Vamos, perdemos la mañana. Vámonos. ¿A dónde iremos? ¿Por qué ir a algún lugar cuando tenemos un lago completamente congelado aquí? ¿Pesca en hielo en noviembre? Sí. Este año se congeló mucho más rápido. El cambio climático nos va a matar. Pero ya, pesquemos. Aunque puedes ir detrás de mí si tienes miedo. Tú estás hablando en serio. Hablo muy en serio, Tyler. Vámonos. Todavía tenemos que sacarlo del auto. Todo triste ahí. El escenario está listo. Ahora del show. Cuando estés listo. ¿Seguro de que no quieres ir? No. No hay manera de que te robe la primera atrapada en tu propio patio. Muy bien. Todo triste ahí. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, estoy bien. Voy a extrañar esto. ¿Qué cosa? ¿Extrañar qué? Solo pasando el rato. Y pescando. No tendré mucho tiempo cuando nos mudemos a Juno, con la escuela, la CJE y todo. Ok. Ok. ¿Y alguna de las personas con las que estuviste en Fireweed vive en Juno? No estoy seguro. Cuando se fueron, ya no me mantuve en contacto. ¿En serio? Algunos eran increíbles, pero no éramos tan cercanos, ¿sabes? Ninguno de ellos se volvió familia, ¿eh? Digo, supongo que me volví muy cercano a mi consejero hogar. Pero, yo ya tengo una familia. Bueno, por algo pensamos en la familia como árboles. Siguen apareciendo nuevas ramas y... Oh, eh... Oye, creo que atrapé algo. A ver. Tú puedes. Recoge el sedal. Vamos, sube la caña. Ahora, jala. Dale, 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 dale. No, joder. Ah, no. ¿Eh? Vamos, sube la caña. Ahora, jala. Ah, la tengo que dejar presionado. Coño, su madre. Que no se escape. Llevándole así a la tecla. Ah, escurridizo. Lo tengo. Bravo. El primero. Tranquilo. Es un maratón, no una carrera de velocidad. Gracias, sensei. Oye, ¿quieres hacer planes para ir al agujero de los buitres? El río podría congelarse pronto, así que no deberíamos esperar mucho. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí, claro. Súper. Planeaba ir el sábado. ¿Puedo pasar por ti? Genial. Pondré la alarma para cuando cante el gallo. ¿Tienes esta elegante bolsa para pescar en hielo? No se mezclan. Nunca. Oye, no bromeas, ¿verdad? Te lo dije antes. Soy un hombre muy serio. Debí haber dicho esto antes. Gracias por hacer todo esto. De nuevo haces que parezca como si fuera la gran cosa. Esto hacen los amigos. Además, quería ver si tus palabras eran solo palabras. ¿Tu veredicto? Lo haces bastante bien. Pero no dejes que se te suba. Tienes mucho para que el ego saque lo mejor de ti. Sí, señor. ¿Qué? Bien, aquí vamos. Tropea. ¿Ya sabes? Presionado. Recoge el sedal. Ah. Ven aquí. Ok. Otro peo. ¿Qué piensas de eso? Bien hecho. Entonces no eres pura habladuría. Impresionado. Yo solo veo dos pescados en mi hielera. Por ahora. ¿Me dirás qué hay en la hielera o qué? Te lo podría decir. Ay, qué pello. O podría verte retroceder un poco más de tiempo. Eres una pésima persona. ¿Lo sabías? Sí, claro. ¿Qué eso? Y bien. ¿Siempre conduces con una barrena en tu auto? No es lo que parece. Te lo juro. Ya había planeado ir a pescar en hielo con la familia este fin de semana. Una vez cometí el error de olvidar la barrena y no teníamos nada a la mano más que un picayelo. Y eso marca un nombre para siempre. Ya, ok. Vamos a hablar. Bien. Sobre anoche. No sé qué fue lo que dijo Allison, pero... Si me preguntas... Bueno. Creí que pensábamos lo mismo. Pero resulta... Que no. Hey. No le digas que te dije, pero... La semana pasada tu hermana estaba insoportable. Estaba brincando de emoción porque venías. ¿En serio? Será mejor que lo creas. Mira, la última vez que se vieron los dos eran unos niños. Solo porque las cosas cambiaron no quiere decir que no lo puedan arreglar. Lo sé. Probablemente es mi culpa. Anoche la presioné mucho. Solo no entiendo por qué siempre tiene que huir de todo. ¿Puedes culparla? Evadir el problema no lo hace desaparecer. Pero... Está demasiado enfocada en vender la casa. Es como si intentara enterrar el pasado. Todo. Hasta lo bueno. Mira. No me pondré del lado de nadie. Pero ella ha sido la niña de la casa del asesinato. Desde que sucedió. Ahora tiene la oportunidad de dejar todo eso atrás. Y comenzar de cero. Carajo. Yo también estaría ansioso. ¿Quién es el chico que pasó a su mamá? Yo supongo que no pensé en eso. He estado muy enfocado en mis cosas. Ha sido difícil, ¿sabes? Averiguar cómo vivir. Afuera. ¿Te refieres a afuera de Firewind? Sí. Cuando por fin llegué allá, solo podía pensar en irme. Se sentía como una jaula. Pero después de un tiempo, lo sentía como un caparazón. Ahí pude descubrir quién soy. Pero ahora debo descubrir cómo ser esa persona aquí afuera. Bueno, si te sirve de consuelo, ninguno de nosotros sabe lo que está haciendo. En este momento, el panorama puede parecer desalentador, pero tu hermana nunca te abandonará. Apóyate en mí si quieres. Solo ten cuidado, ¿sí? Tengo mal el hombro. Ajá. O sea... Coño, considera a tu hermana. Vamos, sube la caña. Vamos, sube la caña. Calma. Wow. Boom. Tres de tres. Bien jugado. No tengo nada. Esa fue limpia. Estoy un poco decepcionado. ¿Por qué? Te puedo preguntar algo extraño y tal vez difícil de responder. Extraño y difícil son mis favoritas. ¿Qué pasa? ¿Cómo supiste que estabas listo para confiar en alguien lo suficiente? ¿Qué le vas a decir? Para poder arriesgarte. Ok, sí. Esa es una pregunta difícil. ¿Qué? Te dije. No, no hay. Una respuesta correcta. Debes estar dispuesto a sufrir. A ver. Yo dejé de escuchar Indie Folk solo porque me cortaron una vez en un concierto. Pero me arriesgué, al igual que cualquiera al que le hayan pisoteado el corazón. Porque cuando conoces a alguien que te ve de verdad, ya no tienes que fingir. No es para mí difícil, difícil pelear contra eso. ¿Y sigues interesado en ser ese alguien? ¿Después de todo lo que ha pasado? Oye, yo también tengo mi historia. Creo que vale la pena. ¿No lo crees? Creo que estamos completamente de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Tengo la sensación de que podría decir o hacer cualquier cosa contigo. Y estaría bien. Me siento seguro. Lo estás. Porque tu hermana me mataría si te hago algo. Sí, lo haría. Bueno, parece que no estás pescando nada con eso. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace? Adelante. ¿Cómo me vas, señor? ¿Cómo me vas, señor? ¿Cómo vas a ver? Oye. ¿Te pierdes el show? ¿Qué pasó? Ya. Momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Beso. 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 ¿Estás bien? Ah, bueno. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Sí, 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 sí. Oh, my God. Excelente. Qué bellos. Ay, no. Qué bello, qué bello.